Cristo Rey Episodio 39 No hace mucho, un periódico francés se cuestionó el siguiente fenómeno. ¿Por qué hay más hombres que mujeres en las cárceles? Y como solución, el público dio la siguiente respuesta. Hay más hombres que mujeres en las cárceles, porque hay en las iglesias más mujeres que hombres. Y seguimos preguntando, ¿por qué hay en las iglesias más mujeres que hombres? Porque Dios las ha dotado de mayor sensibilidad para lo espiritual. Por esto, la mujer se daña a sí misma si renuncia a su religiosidad. Sin Cristo, la mujer acaba convirtiéndose en una esclava del varón, sometida por completo a su capricho. Es una terrible desgracia perder la fe, pero para nadie lo es tanto como para la mujer. Si la irreligiosidad se venga en alguien, es en primer lugar en la mujer. Porque a Cristo le debe ella su dignidad, su auténtica emancipación, su libertad. Pobres mujeres, que os tragáis las ideologías de moda, pensad un poco. ¿Qué será de vosotras si llegan a triunfar estas teorías? ¿Qué será de vosotras si triunfa la igualdad completa de derechos? ¿Si triunfa el casamiento contraído para cierto plazo? ¿Si triunfa la disolubilidad del matrimonio? Examinad un poco lo que pasará. La mujer que no tiene fe, que no tiene religión, que no tiene por rey a Cristo, estará sometida a la tiranía de la moda, de sus caprichos, de la frivolidad, de su vanidad, de su malicia. En cambio, ¿cómo se engrandece la mujer cuando es bañada por la gracia de Jesucristo? Pensemos en Santa Juana de Arco, en Santa Teresita de Licio, en Santa Teresa de Jesús. Capítulo 23 Cristo, Rey de las Madres El presente capítulo, examinaremos la más alta misión que Dios le concedió a la mujer, la misión de ser madre. Dios ha fijado una misión peculiar para cada ser en este mundo. ¿Cuál es la misión primordial, la más peculiar, la más importante de la mujer? La misión de ser madre. Y no sólo en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual. Es el punto que quisiera subrayar de modo particular ante aquellas muchachas apesadumbradas que por motivos ajenos a sí mismas no han podido casarse. Deberían comprender que, a pesar de todo, ello no les impide aspirar a la maternidad, aunque sea sólo en el sentido espiritual. Porque es el mismo Espíritu el que alienta a la mujer para ejercer su papel de madre, cuidando y educando a sus hijos, que el que opera en una enfermera, en una maestra, en una religiosa, en una catequista, para cumplir su tarea. Si en las páginas anteriores he mostrado cuánto debe la mujer en general a Cristo, quisiera marcar ahora lo que le debe en calidad de esposa y madre. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo marca la hora de redención para la esposa, y la hora de gloria para la madre. Hora de redención. Porque el Señor estableció la unidad, la santidad y la indisolubilidad del matrimonio. Son para siempre memorables sus palabras. No habéis leído que aquel que al principio creó al linaje humano, creó un solo hombre y una sola mujer, y que les dijo, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y en otra ocasión dice el Señor, Cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la repudiada de su marido, comete adulterio. Mujeres, madres, ¿no sentís cuánto amor hace a vosotras y radian de estas palabras del Señor? Pero aún hay más. ¿Sabéis quién promulgó el primer decreto en defensa de la mujer? El mismo Jesucristo, cuando pronunció las siguientes palabras. ¿Habéis oído que se dijo a vuestros mayores, no cometerás adulterio? Yo os digo más. Cualquiera que mire a una mujer con mal deseo hacia ella, ya adulteró en su corazón. Mateo 5, versículos 27 al 28 Mujeres, ¿no sentís la inmensa gratitud que debéis a Jesucristo? ¿Qué debe la mujer a Cristo? Le debe, en primer lugar, la indisolubilidad del matrimonio. Cuán triste sería, aún hoy, la situación de la mujer, si el marido pudiera repudiar a su esposa cuando se le antojara. La mujer lo sacrifica todo en el servicio del esposo y de los hijos. Su belleza, sus fuerzas, su juventud. Pues bien, es lícito repudiarla cuando se marchitó su hermosura. ¿Y cuántos lo harían si fuera posible? Muchas veces la iglesia ha de sufrir airados reproches de las mujeres, que se han divorciado civilmente y que desearían casarse de nuevo. La religión católica es cruel, anticuada, no tiene corazón, no me permite casarme. Pero, mujer, ¿no te das cuenta que la iglesia te está defendiendo? No ves que defiende tu dignidad específica, tu categoría de compañera y no sierva del hombre. Madre, debes mostrar una especial gratitud para con el Señor. Debes estarle agradecida porque ya no le es lícito al esposo quitarte al niño de pecho y abandonarlo, condenándolo a morir de hambre. Es mérito de Jesucristo, de Jesucristo que extendió su mano para bendecir a los pequeños de uno y otro sexo, y dijo, El que reciba a un niño en nombre mío, a mí me recibe. ¿Qué beneficios deben las madres a Cristo? He ahí el primero, la Virgen María, cuya figura excelsa nos está diciendo a todos los hombres, con qué alta estimación debemos tratar a las madres. Todo lo sublime que ha podido crear la iglesia en arte y liturgia, en cuadros, estatuas, piedras preciosas, música, canto, poesía, lo depositó a los pies de la Virgen Madre. Y este culto de la Mujer Bendita, arraigado en el mundo entero, está proclamando en alta voz el gran respeto que se debe tener a las madres, sobre todo a las madres cristianas. Madre cristiana, al escribir esta palabra se agita en mí todo un mar de sentimientos. Madre cristiana, al escribirlo pienso en todos los pesares y trabajos de una vida llena de sacrificios. Madre cristiana, el amor más grande que puede caber en corazón humano. ¿Cuánto debe la humanidad a los sacrificios de las madres? No hay palabras para describirlo. Mira al científico de renombre, que ha llegado a serlo gracias al cuidado que le prodigó su madre. Mira al sacerdote, cómo lo fue preparando el amor materno. Mira a la madre que vela durante la noche a la cabecera del hijo enfermo. Considera la oración de las madres que sube incesantemente a los cielos. ¿Cuántos más ejemplos podríamos poner? Ten en cuenta todas estas cosas, y quizás llegues a comprender lo que significa el amor de una madre cristiana. Realmente, entre los dones que Dios nos ha concedido, no puede encontrarse uno más excelso que éste. El haber tenido una madre ferviente y cristiana. Mujer, que ostentas el título de madre. Sé realmente una madre cristiana. Se enterraba a una madre. Su hija de dieciséis años se abalanzó hacia el féretro gritando, Madre mía, llévame contigo. ¿Qué cumplirá alabanza para una madre? ¿Cuánto consuela el solo hecho de recordar a una madre así? Hemos visto a qué altura levantó Cristo la dignidad de madre. Estudiemos ahora cómo se deshace. ¿Cómo perece tal dignidad si se prescinde de Cristo? Contemplemos una hermosa imagen de la Virgen con el niño, Jesús, en sus brazos. Si hiciésemos una estadística para conocer qué tema ha sido el más tratado por los pintores, creo que no podría ser otro que el de la Virgen con el niño en sus brazos. Es decir, la maternidad. La tarea más importante del mundo. Pero hoy vivimos en un mundo en que se intenta por todos los medios posibles de despojar a la mujer de su dignidad más excelsa. Hoy está de moda esquivar la maternidad, incluso avergonzarse de la maternidad. No es nuevo tal pecado entre los hombres, pero nunca se había difundido tanto como en la actualidad, llegando incluso a convertirse en un estilo de vida, una forma de pensar, toda una mentalidad antivida o anticonceptiva. ¿Con qué trinos canta la alondra en las mañanas de primavera? ¿Cómo resuenan los gorjeos del ruiseñor? ¿Cómo pían alegres las aves cantoras de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Por amor a los pequeños. Cada canción, cada nido, toda la poesía de la vida es por ellos, por los polluelos. Hasta la loba más fiera o la leona más feroz se estremecen de ternura cuando cuidan en la jungla a sus pequeños. Pero en la especie humana no ocurre lo mismo. Hay madres que esperan con horror y hasta con odio la llegada de nuevos hijos para cerrarles el camino antes que los pobrecitos hayan podido nacer. La fiera se deja matar en defensa de sus cachorros. La mujer moderna hace lo contrario. Pone todos los medios para que su hijo no sea concebido. Y si es concebido, para que no nazca. Con una frialdad espeluznante. Por puro egoísmo, para que no perturbe en lo más mínimo su bienestar. He ahí hasta donde se rebaja la madre cuando la humanidad se separa de Cristo. Ser madre siempre ha significado mucha abnegación, mucha mortificación, muchos sacrificios. Pero hoy día significa, no pocas veces, tener un heroísmo de mártir. Si en estos tiempos la esposa quiere ser madre, ha de prepararse a sufrir los más duros ataques. Su esposo, su amiga, la vecina, la portera, la costurera, la manicura. Todos intentarán, primero de un modo prudente y solapado, después de forma descarada, hacerle ver que lo que está deseando es una temeridad, una auténtica barbaridad, que no lo permiten los tiempos. Madres, ¿queréis un pensamiento que os conforte en estos trances? Pensad en el severo reproche que nuestro Señor Jesucristo dirigió a la higuera estéril. Pensad en la Santísima Virgen, que al saber por revelación del cielo los misterios de su divina maternidad, con alegría desbordada y santa, rompió a cantar. Mi alma glorifica al Señor, porque ha hecho en mí cosas grandes aquel que es poderoso. Lucas 1, versículos 46 al 49. Levantad vuestra mirada a esta Santísima Madre, que nos muestra en sus brazos al Hijo amado, invitándonos a ser auténticas madres. Pensad en la humanidad, porque sois su sostén. Y pensad también en la patria eterna, que ciertamente no podréis conquistar con diversiones, estudios, o con prestigio humano, sino con la alta misión a la que Dios os llamó, la buena crianza de los hijos. Así te lo advierte el apóstol. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y cumpliendo fielmente vuestros deberes de esposa y madre. Quiero cerrar estas líneas con el caso trágico y sublime a la vez que se narra en el libro 2, capítulo 21 de los Reyes, del Antiguo Testamento. Saúl, rey de los hebreos, había castigado muy severamente a los gabaonitas, y éstos, después, se vengaron cruelmente, crucificando en la cima de una montaña a sus dos hijos y cinco nietos. Y para hacer más duro el castigo, no permitieron que se les enterrara. Y ahora viene una escena escalofriante. Se presenta Resfa, esposa de Saúl, y hace guardia junto a los siete cadáveres durante toda la noche, para que no fuesen triturados por los chacales. Con este fin, enciende fuego y se pone a gritar para asustar a las fieras y hacerlas huir. Alborea el alba. Hambrientas aves de rapiña revolotean sobre los muertos. Y la mujer les tira piedras durante todo el día para que no se acerquen. Y así se pasa días y semanas, siempre en guardia, junto a los cadáveres de sus hijos y nietos. durante seis meses. Al fin, se apiadan los gabaonitas de la madre y permiten a la madre que los sepulte. ¡Qué gran testimonio de lo que es el corazón de una madre! Y sin embargo, en este caso, la madre tan solo defendía los cadáveres de sus hijos muertos. vosotras, madres cristianas, defendéis las almas vivas inmortales de vuestros hijos. Mujeres, estad orgullosas de vuestra maternidad, justamente ahora cuando se ve tan desprestigiada. Tened por rey a nuestro Señor Jesucristo cuando tantos le rechazan. Madres, está enferma la vida familiar, vosotras podéis curarla. Madres, está enferma la vida social, y vosotras podéis curarla. Madres, está enferma toda la humanidad, y vosotras podréis curarla. El Señor de los cielos haga conocer a las mujeres la gran misión a la que Él las llama. Sólo entonces estará seguro el futuro de la sociedad y de la iglesia. Continuará. Madres,